Este pueblo va a caer Miente de mucha noche, hay noticias en el deporte panameño y es que el señor diputado Vinicio Robinson se reelige como presidente de la FEDEI ¿Qué? ¿Cómo? Y obviamente yo tenía que buscar reacciones por eso fui a hablar con Diego Castillo por parte de los atletas y con Santos Cano por parte de los periodistas deportivos ¿Cómo está señor Diego Castillo? ¿Cómo le va? Bien, bien, viendo lo que pasa en el deporte nacional Yo quiero primero preguntarte, porque yo tengo mis dudas ¿Cómo es el proceso para escoger a los presidentes de las federaciones? Para escoger a los presidentes de las federaciones es un proceso que demora más o menos como de 4 o 5 meses donde se escogen, los clubes escogen a los presidentes de ligas de distrito las distritoriales, los presidentes de las ligas distritoriales escogen a las provinciales y los presidentes de las provinciales escogen a los presidentes de la federación Ojo, el esquema puede variar dependiendo de la federación de que tan grande sea el deporte o que tan no pero eso es como el esqueleto principal o el que se usa generalmente Ok, don Vinicio, ¿había alguna nómina que fuera en contra de él? No, no había ninguna nómina en contra de Vinicio Robinson O sea, ¿qué se manganaba porque ganaba pues? Sí, o sea, cuando es una nómina sola bueno, solamente queda ver quién vota en contra y quién vota a favor Después de todos estos escándalos que hubo, usted hicieron una protesta y todos nos roban el podio, ¿qué opinas de esta reelección? La verdad es que mi nivel de indignación es altísimo no entiendo cómo se pueden llevar a cabo unas elecciones en una federación que está en el ojo de la tormenta inmersa en un caso de corrupción de más de 8 millones de dólares Cientos de cheques que no están sustentados en Pandeportes ni en Contraloría Cientos de informes post y pre-competición que no se presentaron en Pandeportes Bates, manillas, bolas, cajones de bateos que no existen que nadie sabe dónde están Lo que ocurrió hoy en la Federación de Béisbol fue un circo es la única manera que tengo para describirlo Yo creo que eso ya queda en la conciencia de cada presidente de Liga Provincial, ¿sabe? porque ellos son los que le dan el voto y si tú escoges a alguien que está siendo parte de un problema bastante importante en Pandeportes yo creo que ya eso queda en ti, ¿no? Esto huele bien raro, güey Los atletas creo que cumplimos nuestra labor de manifestarnos cumplimos la labor de decirle al país lo que está bien y lo que está mal Ojo, no somos los únicos dueños de la verdad pero yo creo que eso queda en los presidentes de las leyes provinciales Y si, bueno, si el deporte no importa si sea Béisbol u otro si el deporte no crece ya sabemos las razones del porqué Que aquí el perruca va a ser el atleta o sea, sin importar el nombre de quien está delante de la Federación de Natación yo creo que no se le ve futuro al deporte Ay, no, ¿qué va con mi Panamá, Dios mío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay otra gente que se vincule con la presidencia de las federaciones? Yo entendía que había un señor el señor Leo Alvarado que se iba a presentar como a darle contra al señor Vinicio Robinson cuando vio el sistema cuando vio cómo se estaban dando las cosas decidió retirar cuando entregaron el maletín es verdad el sistema está diseñado para que los actuales dirigentes se reelijan el sistema está diseñado para que los presidentes de ligas provinciales sean comprados que barbaridad, ¿no? con viajes con puestos puestos hay presidentes de ligas pidiendo jamón y pavo ¡De la colma! ¡La colma, brother! Yo creo que el único que podría no reelegirse es Patacón en voleibol porque creo que él mismo ha dicho que no va a correr es porque no va a correr ni siquiera porque lo vayan a sacar es correcto entonces yo creo que los demás se van a reelegir sin problema alguno y bueno, lastimosamente ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!